¡Bienvenido a mi gente activa! Un saludo cordial de su entrenador Marcelo Bueno, como siempre digo, nada nos va a detener por hacer nuestra rutina de ejercicios Y hoy voy a hacer una rutina con banda de resistencia Este es el mejor equipamiento que puede existir en el planeta Después del propio peso de nuestro cuerpo, por supuesto Pero con este equipamiento se puede trabajar todo el cuerpo Y hoy, hoy nos vamos a concentrar en tres grupos musculares Las piernas y los glúteos en un solo ejercicio El grupo muscular número dos Son los bíceps, los brazos y el grupo muscular número tres Los hombros Yo voy a hacer un super set Que quiere decir que voy a hacer tres grupos musculares sin parar Y un mínimo descanso entre set y set para comenzar de nuevo Este circuito requiere de tres sets ¿Ok? Bueno, vamos a comenzar con sentadillas Lo que voy a hacer es, me voy a separar los pies de la abertura de los hombros Voy a pisar el tubo para crear resistencia De acá voy a tener los manillares hacia los hombros Las palmas de las manos apuntan una hacia la otra Y de acá, como siempre, voy a pretender que me siento en una silla Y vuelvo a levantarme Pero la resistencia del tubo va a hacer que el grupo muscular de las piernas y los glúteos Los glúteos trabajen un poco mejor Es muy temprano la mañana Ya no, todavía me, pero sí me estoy despertando Por eso es que me estoy trabajando ¿Ok? Bueno mi gente, vamos a hacer doce repeticiones por ejercicio Y en tres, dos, uno Comencemos Y arriba Uno Dos Y tres Y cuatro Como siempre digo cuando hacemos sentadillas La cola siempre hacia atrás No dejen que la rodilla pase la punta de los dedos del pie Y que el peso del cuerpo siempre lo mantenemos en dos talones ¿Ok? Porque así enganchamos todos los músculos de la cintura para abajo Vamos, dame dos más Y arriba uno Y arriba dos Y acá la misma abertura de los pies Y vamos a hacer bíceps Vamos a traer los manillares todo por arriba Y todo para abajo El tubo tiene la tendencia de hacer esto Traerte para abajo muy rápido No dejes que eso pase ¿Ok? Nosotros mantenemos Controlamos el tiempo Vamos arriba en uno Y bajamos en dos Y tres Cuentas Dale, vamos Arriba uno Y arriba dos Y tres Cuanto más lento lo hacemos Más trabaja ese músculo Por lo tanto más calorías va a quemar Y se va a poner más duro Se va a tonificar más rápido Vamos Cinco Seis Dame seis Seis más Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Bueno, ahora lo que quiero que hagamos es Por un solo pie Vas a pisar la mitad del tubo Vamos a traer los manillares hacia adelante Y hacia los lados Cuando vamos hacia adelante Trabajamos la parte del frente del hombro Cuando vamos al lado Trabajamos la parte del lado del hombro Así que vamos por dos Arriba uno Y vamos dos Y tres Cuatro Cinco Seis Ahí más, vamos Uno Dos Tres Cuatro O más Cinco Y seis Con este Con este ya se empieza a sentir como quema Esos hombros Dale, vamos Como dije antes Un pequeño descanso entre set y set Para mejores resultados Y ahora seguimos con el ejercicio Perdón, con el set número dos Vamos Vamos, otra vez Posición de sentadillas Creamos un poco de resistencia Ahí los manillares apuntan uno de otro Vamos por dos Arriba uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Y doce Bueno Y acá Vamos a los dices Como dije antes No se apuren Nosotros mantenemos el tiempo Dale Y dos Tres Cuatro Porque si Todo para arriba Y todo para abajo Los codos siempre quedan pegaditos al cuerpo Y seis más Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Al tener un mínimo descanso Se sienten esos óculos Que están súper súper apretados Pero es un Se siente bien Vamos Hombros adentro Al frente y a los lados Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Si necesitas un descanso te lo tomas Seis más Uno Dos Dos Tres Cuatro Cinco Y Seis Muy bien Para este último Si es muy difícil con los dos Lo que haces Lo hacen con uno solo Entonces vas a un lado primero Entonces vas a un lado primero Al frente primero Perdón Al lado Y después vas al otro lado Lo más importante es Que no dejes que el tubo a este Ahí no tenemos nada de resistencia Así que Hay que crear un poco de resistencia Ahí Si esto no se mueve así Ahí entonces tenemos más resistencia ¿Ok? Eso es lo único que hay que mirar Si lo hacemos con un lado solo a la vez Porque está muy duro con los dos Ahora un respirito Y vamos por el set número tres Vamos mi gente activa Y no me dejen Es pura vida Como dicen mis amigos los ticos Y ahí vamos Sentadillas otra vez Para trabajar todos los músculos Las piernas y los glúteos Vamos Atrás Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Dame seis más No te dejes No te dejes Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Y acá Vamos los bices De arriba y abajo Todo para arriba Todo para abajo Los codos siempre pegados al cuerpo Como verás Yo no muevo los codos Están ahí Pegados Como si hubieran puesto Ahí pegamento No se mueve Seis Seis más Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Mira el último Voy a hacer seis dobles Voy a hacer seis simples Con un solo brazo Para demostrarte Cómo podés hacerlo De la versión Modificada Bueno y por qué no empecemos Con la versión modificada Entonces Ahí como te dije antes Que tenga un poco de resistencia Ok Si esto se mueve Así no tiene nada de resistencia Ahí Le damos un poco más Y vamos Ahí Y al lado Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Ok Esa sería la versión modificada Si no lo podés hacer con los dos tubos al mismo tiempo Perdón Con los dos brazos al mismo tiempo El tubo no El tubo es uno solo Vamos Y ahí al frente Y al lado Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Ahora voy a hacer la versión que estaba haciendo antes Con los dos brazos al mismo tiempo Y ahí Vamos por seis Al frente Y al lado Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Ahí estuvo Muy bien mi gente activa Ese fue Solamente un circuito Super set Hicimos tres Set Que es un circuito Como lo dije antes Para mejorar el resultado Repite este circuito De dos A trece Veces más durante el día Bueno mi gente Si les ha gustado este video Ya saben que me pueden dar un like Ahí abajo Donde aparece el pulgar hacia arriba Para dejarme saber que les ha gustado Y así motivarme A hacer más videos para ustedes Se suscriben Porque así Les llega un email A su correo electrónico Que ya tengo un video nuevo Y también lo comparten Como siempre digo Si ustedes transpiraron la gota gorda Hagan que sus amigos y familiares También la transpiren Bueno mi gente Activa un saludo cordial Pura vida Y nos vemos en la próxima Chau chau